Hola monedos aquí, yo soy MarioMG, estamos haciendo un nuevo video para el canal Y esta vez de como poner las miniaturas para tus videos en Youtube Así que sin nada más que decir, comencemos Música Bueno, en primera tenemos que meternos a Chrome o al navegador que tu tengas Después nos metemos a Youtube Música Esperamos que cargue Ya que haya cargado nos metemos aquí en los puntitos de acá arriba Le puse reiniciar que menso Música Y aquí, en solicitar versión de escritorio Música Ya que hayamos pasado eso Tendremos primero que nada estar sincronizados con nuestro canal, con nuestra cuenta de Youtube Aquí en este Youtube del Gold Después le damos aquí en las tres rayitas Y a nuestro canal Música Y aquí aparecerá su canal Música Ya que haya cargado le damos en administrador de videos Música Bailen con esta música Música Aquí escogemos el video que no tengamos Música Ah, primero que nada Aquí les aparecerá este de... Que autentiquen su cuenta Su cuenta Solamente tendrán que ponerle tu número de teléfono Un número de teléfono que tengas a la mano Y después te manda... Te tendrás que elegir en dos opciones De llamada... De llamada de voz pues Y por mensaje Yo te recomiendo la de llamada de voz Porque por mensaje está un poco bugueado Oh pues chicos Me tuve que crear un canal nuevo Para demostrarles como se verifica O autentica Un canal de Youtube Aquí Pues Y hasta subí un video De... El video más corto de Youtube Que tarda solo dos segundos Pero creo que hay más Que... Que hay más Cortos Así que solamente hacemos Un zoom aquí Y nos metemos a canal El internet va rápido ahorita Yay Y aquí Como ven está lo que sí podemos hacer O lo que sí tenemos incorporado En el... Canal Hasta ahorita Okela Y... Lo que no tenemos Lo que sí tenemos está con verde Y lo que no tenemos está con rojo Y aquí Aquí al fondo Dice Miniaturas Per Si... No se puede leer completo Porque está... El teléfono no está muy así Lo que sea Yo solito me entiendo Dice Miniaturas personalizadas Y aquí dice No habilitada Está con rojo Así que para... Para habilitar esto Tenemos que autenticar O verificar Aquí 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 miren miren Normalmente lo tocamos Y ahorita que cargue Como fastidia Así ajá Después Aquí De aquí nos da a elegir A dos Dos opciones De llamada de voz automatizado O mensaje de texto Como ya habrán escuchado O escucharán en el video Que el mensaje de texto Está un poco bugueado Y no te llegan Así que te lo recomiendo Con llamada de voz Y aquí te aparecerá Y te aparecerá Un mensaje que te dirá Ten tu teléfono a mano La llamada de voz automatizada Se hará una sola vez Y casi inmediatamente después De enviar tu número de teléfono Asegúrate de tener tu teléfono cerca Antes de continuar Y aquí solamente ponen Su número de teléfono Y yo les recomiendo Que estén grabando su pantalla Porque la voz automatizada Casi no se entiende a la primera Así que mejor estén grabando Para que luego lo anden escuchando Una y otra vez Hasta que se entiendan los números Y lo ponen Así que ya es todo Sigamos Chau chau Así que seguimos con el video Aquí vamos a escoger una Que no tenga yo la miniatura Como estas dos Le damos a modificar Esa música se va a repetir mucho en el video Se está repitiendo mucho en el video Ya que les había dicho Ya que hayan hecho De lo que yo les había dicho Hace un rato De que Autenticaran su cuenta Le damos aquí En miniaturas personalizadas Y aquí le ponen documentos O galería Según el tipo de teléfono Y aquí le damos a galería Y aquí escogemos cualquier foto Que queramos Aquí le voy a poner Cual sea Le vamos a poner Una de estas fotos de editor Estas son fotos de un video Que quería hacer Pero quedó mal Le vamos a poner Esta del troll Perdón Ahora Que pasa chicos Ajá Ya que aparezca aquí esto Este de De guardar cambios Este Botón de Guardar cambios Se pondrá azul Simplemente le ponemos Lo movemos Lo premimos Le puchamos Le maticamos Le hacemos lo que sea Lo violamos Lo que sea Y luego después de Después de eso Se pondrá Se han guardado Todos los cambios Y listo Ya tendrán su miniatura Lógico que esto Luego le cambiaré Yo la miniatura a este Porque no quiero Que se quede Con la del troll Ahorita para que cargue Para que demostremos Que ya se ha cambiado Esto siempre tiene Que actualizarse Aquí Y a veces a mi No me aparece aquí Pero Pero ya Si aparece Aquí está Ya está Y aquí está La miniatura Espero que le haya gustado El video Que le haya servido Que sigan creciendo En sus canales Y que le den like Que le den like al video Suscríbanse Si no están Y hasta mañana Adiós Dos horas después No God Please no 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 No